Ay, candido, creíste que ibas a volver conmigo Ya para que me buscan, y es demasiado tarde Te fuiste de mi vida, te fuiste pa' donde la otra Dejaste tu familia, pa' ti éramos tan poca cosa Después de tantos años, quieres volver conmigo Ya no te necesito, hoy soy feliz con mis hijos Por ti daba la vida, y aguanté tantos maltratos Y creí en tus mentiras, tenía los ojos vendados Lo único bueno tuyo, fueron mis muchachitos Lo digo con orgullo, pa' mí son los más lindos Quédese con la otra, Señor Quédese con la otra, Señor Quédese con la otra, Señor Ya usted no vive en mi corazón Música Hoy que te sientes viejo, quieres buscar tus hijos Cuando estabas con ellos, no les diste cariño El que se porta mal, en este mundo lo paga Música Dejaste un buen hogar, y eso te parte el alma Música Por ti daba la vida, y aguanté tantos maltratos Y creí en tus mentiras, tenía los ojos vendados Música Lo único bueno tuyo, fueron mis muchachitos Lo digo con orgullo, pa' mí son los más lindos Música Quédese con la otra, Señor Quédese con la otra, Señor Quédese con la otra, Señor Ya usted no vive en mi corazón Música Música Música